A pensar más con Rosa María Palacios. De hecho se de paso hay un tema de agenda más que no discutí con el señor Bruce. Y es el informe de la Comisión Lavallato de la señora Rosa Bartra. Ese informe no se ha votado todavía en el Pleno, no tiene efecto vinculante y yo no creo que sirva absolutamente para nada porque no menciona ni a Alan García ni a Keiko Fujimori. Menciona a todos por aportes de campaña, pero no menciona a ellos por aportes de campaña. En relación a obras, ¿cierto? Ni tampoco menciona el caso del Metro de Lima. Ni los 14 millones de dólares que han declarado los brasileros. Como que hoy más no da a Cuba y a su red, sino a cargos de más alto nivel. Es decir, un informe sobre Odelwech que no menciona el caso García no tiene ninguna validez. Entonces lo lógico sería que el Congreso no apruebe el informe y punto, lo mandan al archivo. Una pena, ¿no? Porque ha costado bastante plata. Pero era evidente que ha servido para perseguir gente. Y yo les aseguro que va a haber algunos votos de Fuerza Popular para que se archive el informe. Creo que sí. Porque habría que preguntarle a la congresista Letona si le gusta ese informe. No le gusta nada. No le gusta. No le gusta nada porque la congresista Rosa Bartra metió a su esposo, que yo creo que lo metió injustamente, pero con estos mecanismos de castigo y amedrentamiento que han sido tan comunes dentro de Fuerza Popular para lograr lealtades que son ya casi sectarias, ¿no? Como he explicado, no casi, no, sectarias. Entonces, yo sí creo que si ese informe se somete hoy a votación, no va a ser aprobado. No va a ser aprobado porque no incorpora elementos esenciales de la investigación que hubieran sido útiles y porque los mismos trabajadores de esa comisión han denunciado en algún momento que sus recomendaciones no fueron incorporadas. Y porque a pesar de que la señora Bartrae insiste en que los documentos que tiene el señor Vicente Silva no corresponden a su comisión, bueno, se les parecen mucho, ¿no? Entonces, esto es raro, ¿no? Bueno, hay esta idea pues muy, muy sectaria, ¿no? Es complicado que hay que desterrar, esperemos que pueda ser desterrado en un grupo de congresistas fujimoristas que puedan decir no, hasta acá llegamos, ha sido muy lindo conocerlos, no nos vamos a ir del partido, pero por lo menos queremos que hayan 5 o 6 puntos que se manejen de otra manera porque esto es lo que ha conducido no solamente a Fuerza Popular a su desprestigio, sino al Congreso de la República, a su desprestigio. Y tal vez con alguna injusticia para algunos congresistas que hacen bien su trabajo. O sea, aquí, digamos, la responsabilidad primaria en el desprestigio del Congreso la tiene la fuerza más grande en el Congreso. Y esa es Fuerza Popular.